Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por venir, un honor, un placer traer, al fin y al cabo, esta música nos trae un poquito, un cacho de olor a casa, a nuestra tienda cada uno, pues Soda es patrimonio del continente latinoamericano, así que, gracias por venir, cantar, saltar, y los vamos con la última, los quiero bien saltar, porque si van bien arriba, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!